Muy bien, entonces comenzamos a grabar, y si quieren las compañeras de Catamarca, como nosotras somos las anfitrionas, las invitamos a exponer. Bien, bueno, buenos días a todas. Soy Luciana Nieva, coordinadora pedagógica de la Dirección Provincial de Programas Educativos del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca. Primero agradecer la invitación a la jornada de posgrado de encuentros de saberes formativos, donde permite que el equipo jurisdiccional del Programa Nacional de Educación Sexual Integral puedan compartir la ampliación en los derechos de las infancias y adolescencias que vienen trabajando. Consecuente del apoyo y la decisión y voluntad de la Ministra de Educación, doctora Andrea Centurión. Bueno, nuestro trabajo se titula La Escuela y la Diversidad desde la Lógica del Cuidado. Y en este trabajo pretendemos contarle los avances que la provincia de Catamarca fue teniendo y va teniendo a partir del desarrollo de este proyecto estratégico jurisdiccional, tanto del 2021 como el 2022, en cuanto al marco normativo, en cuanto a resoluciones, en cuanto a leyes provinciales que avalan y que bregan por esta ampliación de derechos de la que nos estaba mencionando nuestra coordinadora pedagógica. Bueno, si entendemos que la institución es, como siempre se dice, el segundo hogar, el segundo lugar de socialización y que ahí se reproducen prácticas y que nuestra tarea como docente es analizar cada práctica y cada intervención para que no se sigan reproduciendo estereotipos y también si tenemos en cuenta las estadísticas, podemos saber que 7 de cada 10 personas que han travestis han sufrido en algún momento discriminación por sus compañeros, mientras que 4 de cada 10 manifiestan haberlos sufrido por los mismos docentes y directivos. Entonces vemos ahí que hay una falencia en el sistema, que hay una cuestión a revisar, a rever, a desaprender, para aprender nuevamente, nuevas formas de vincularnos y de democratizar las prácticas que estamos teniendo como sistema educativo. Al respecto, mi compañera del equipo va a comentarles sobre una resolución que promueve pautas de convivencia dentro de las instituciones escolares que van a sostener esta mirada desde la lógica de cuidado para las instituciones de todos los niveles educativos, de todas las modalidades, tanto de gestión pública como de gestión privada en la provincia de Catamarca. Ahí voy pasando la computadora. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, compartirles un poco que nosotros como equipo hemos realizado una evaluación en todas las instituciones educativas para chequear un poco todo lo que tiene que ver en cuanto a la implementación de la ESI en las instituciones. Bueno, notamos que era necesario implementar o revisar, rechequear los acuerdos de convivencia, pero que tengan una perspectiva de derecho, de género, de diversidad, de lógica del cuidado. Y para ello, nosotros como provincia nos acompañó nuestra ministra con una resolución ministerial 322 barra 21, donde fue construida, digamos, por varios actores de manera también transversal para poder realizar 19 pautas de convivencia para acompañar la implementación efectiva de la ESI. Dentro de esa resolución, tenemos, digamos, las 19 pautas de convivencia tienen que ver un poco con esto de las formaciones, por ejemplo, de no realizar varones por un lado, mujeres por el otro, de que los listados, cuando se toma, digamos, una asistencia o un llamado a los estudiantes, al estudiantado, digamos, puedan ser nombrados de una manera, digamos, libre, puede ser un varón, una mujer, no necesariamente tiene que tener un orden, también respetar los espacios donde ellos, de recreación, digamos, en recreo, o también en los espacios, por ejemplo, de educación física, que no tampoco necesariamente tienen que ser los grupos de varones por un lado y mujeres por el otro, sino que se pueda articular realmente el deporte, que se pueda compartir de una manera libre, y sobre todo también esto de respetar las identidades autopercibidas, que, bueno, que por ahí quedaban como excluidos, todas estas personas, digamos, que tenían un nombre autopercibido, digamos, y si se llamaba Marcos, o en su DNI, por ejemplo, y se autopercibía como Mónica, digamos, en la institución, no respetaban ese nombre, entonces, fue necesario también ponerlo como una de las pautas fundamentales, que de hecho, bueno, ahora te vamos a compartir también un poquito sobre un proyecto que tenemos de protocolo que se está elaborando en este momento, con respecto, digamos, a esta identidad autopercibida. Buenos días, mi nombre es Jorge Ovejero, yo también formo parte del equipo técnico jurisdiccional del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y que junto a mis compañeras y junto a la coordinadora pedagógica, venimos transitando este camino que, por un lado, significa un proceso, y por el otro lado también un gran desafío de poder repensar estas pedagogías humanizantes, pero también poder pensar una escuela con perspectiva de derechos humanos, de género, de diversidad y de lógica de cuidado. Y en relación a ello, uno de los sectores más vulnerables dentro de este sistema educativo fueron históricamente las personas trans travestis, en particular y en general las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En Catamarca nosotros tenemos altos índices de deserción escolar, producto de las violencias y la discriminación, y también comentarles de que el 75% de las personas trans travestis no terminaron sus estudios primarios y secundarios. Si nosotros abordamos en materia de identidad de género, debemos, por supuesto, hacer mención de la Ley Nacional 26.743, una ley que fue sancionada en el año 2012, que este año se cumplieron 10 años de su sanción, y que significó para nuestro país un gran avance en materia de derechos humanos, y en materia, por supuesto, de diversidad. Ustedes saben que esta ley, lo que estipula el objetivo central, es que el Estado reconozca las identidades autopercibidas, perdón, las identidades autopercibidas, y que además, por supuesto, estipula el trato digno, el trato digno de las personas trans travestis. Es decir, de que por un lado, nosotros y nosotras debemos respetar el nombre autopercibido, sabemos que el cambio registral es un derecho, sabemos que no es obligatorio, y que por lo tanto, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y el Estado que somos todos y todas, tenemos que ejercitarnos en ese respeto. También sabemos que la ley de identidad de género fue vanguardia en el mundo, la primera ley que no patologiza, no judicializa, no estigmatiza a las personas trans travestis, y que por supuesto, esta ley nacional vino a ser la base fundamental de poder pensarnos en este año, en la elaboración, a través de un proyecto de ley, de un protocolo que respete las identidades autopercibidas de infancias, adolescencias y juventudes, trans travestis no binarias, dentro del sistema educativo. Porque una de las situaciones que irrumpían fundamentalmente al inicio del ciclo lectivo era cómo desde los equipos de conducción se abordaban estas identidades autopercibidas tanto administrativamente como también desde el trato digno por parte de la comunidad educativa. Por lo cual, este proyecto de ley se elaboró, se sancionó este año, en septiembre de este año, y estamos trabajando como equipo técnico jurisdiccional en la redacción de ese protocolo. Pensamos de que este instrumento va a posibilitar no tan solo a los equipos de conducción a poder tener una guía, a poder tener un acompañamiento, sino también va a modificar una estructura histórica dentro del sistema educativo que ha generado estas expulsiones y estas exclusiones. Contarles que Catamarca, a través de esta ley provincial, la 5773, se convierte en la primera provincia del país en tener este tipo de protocolos a través de una ley provincial y no a través de una resolución ministerial, lo que habilita también el grado de compromiso y el grado de responsabilidades a la hora de la implementación. Y en este momento, como les digo, estamos trabajando en esa escritura porque necesitamos, a través de la lógica del cuidado, poder traer esos actores, poder traer esas personas LGBT en general y en particular esas personas trans-travestis para que el ejercicio del derecho y el acceso al derecho a la educación pueda ser pleno también para ellos y ellas. Y de esa forma, digo, el compromiso de la ministra de Educación y su decisión y su voluntad política es que quede menos gente por fuera del sistema educativo. Bueno, eso sería un poco la intervención o contarles nuestro proyecto, nuestro trabajo del equipo jurisdiccional. Habíamos calculado los minutos para no pasarnos con el tiempo, así que bueno, dejamos la palabra para la compañera que continúa con la temática. Me resulta muy, muy interesante, muy interpeladora la ponencia de ustedes. Yo fui capacitadora, o sea, fui con el primer equipo que capacitó en Catamarca, desde Cujú, y yo me dedico a la educación sexual integral, así que me resulta muy interesante. Después, cuando avancemos las ponencias, quizás pudiéramos dialogar un poquito más. Luciana, si quieres intervenir vos con tu ponencia. Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeros de Catamarca. Maravilloso proyecto, la verdad que celebro la iniciativa de la ministra, digamos, de Educación de Catamarca y la decisión política, porque efectivamente es una población que siempre ha sido vulnerada mucho más en la negación de su propia identidad, digamos. Así que me parece, en verdad, como dice Sofía, una interpelación para el resto de quienes trabajamos en diversidades. Así que muchísimas gracias por su trabajo, por compartirlo. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo, de todas maneras, yo voy a leer mi trabajo, que es cortito. Así que mi trabajo se titula, espérenme un segundito que abro el... Los cuidados como trabajo entre el reconocimiento y la autopercepción de las mujeres como trabajadoras, reflexiones en torno a las mujeres que trabajan en merenderos en San Salvador de Jujuy. Bueno, esta ponencia que voy a presentar hoy forma parte de un trabajo final integrador de una especialización que yo cursé entre 2018 y 2019, que es una especialización en pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos que dicta la Universidad de Buenos Aires y que, bueno, se dicta en la sede acá de Tilcara en Jujuy. Mi trabajo... O sea, yo voy a leer una parte, un capítulo que está vinculado a la cuestión de las trabajadoras, de la autopercepción de las trabajadoras, de las mujeres que trabajan en merenderos como trabajadoras y qué sucede con las tareas de cuidado y el reconocimiento de estas tareas como derecho. O sea, como un derecho. Así que, ahí voy un segundito. Bien. Tradicionalmente, cuando se estudia sobre el trabajo y el valor que posee como actividad generadora de ingresos, las tareas de cuidado que se realizan en el ámbito del hogar por los miembros de la familia suelen quedar por fuera del esquema de valoración. Esta realidad se presenta como compleja puesto que la actividad de cuidados realizadas hacia adentro del hogar familiar tiene solo valor de uso y no valor de cambio. Por el contrario, el trabajo de cuidados que realiza otra persona ajena a la familia sí posee valor de cambio y por lo tanto da derecho a una remuneración, protección social y aportes jubilatorios. De igual manera, en el ámbito sociocomunitario donde nos interesa focalizar, el trabajo de cuidados se pone en marcha y se sostiene habitualmente por mujeres. Siguiendo a Vascuas y Rocco San Filipo, en la lógica de trabajo de las organizaciones populares, la distinción entre lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado, se torna integralmente difuso. No hay fronteras claras cuando aparecen las realidades de las periferias y las necesidades básicas insatisfechas por los hogares. Salir de los hogares a trabajar en el barrio aparece como la salida de la crisis cotidiana en lo individual y en lo colectivo. El valor ya no es considerado ni desde el cambio ni desde el uso para estas autoras, sino en relación con su aporte a la sostenibilidad del ecosistema personas-comunidad. Podemos reconocer que el trabajo de cuidados tiene diferente valor según quién y en dónde se efectúa. En los hogares y por un miembro de la familia posee valor de uso. En los hogares realizados por una persona ajena, la familia tiene valor de cambio. En el ámbito sociocomunitario, si bien se lucha por reconocerle un valor de cambio, lo que prevalece es el valor de uso asociado a la sostenibilidad de la vida en los barrios populares. En todos los ámbitos y casos, por lo general, por lo general, perdón, los cuidados están a cargo de mujeres. En este capítulo me interesa profundizar sobre la desigual distribución en estas especiales tareas entre los sujetos y las instituciones que participan en la organización social del cuidado, en el insuficiente reconocimiento normativo de las tareas de cuidados que proporcione protección adecuada y en la limitada autopercepción de las mujeres como trabajadoras de estas actividades. Para ello partiré, yo tengo en mi trabajo, digamos, en otro capítulo que desarrollo con mayor profundidad el ámbito de los merenderos con los que trabajé, que para este trabajo particularmente me voy a referir solo a uno de ellos que es el merendero a pulmón que está ubicado en zona sur pasando el barrio Malvinas, en lo que se conoce como el asentamiento 16 de mayo y voy a hacer referencia a algunas a contenido, digamos, de algunas charlas que mantuve con las mujeres que trabajan ahí después cualquier cosa si quieren les paso un poco más de información sobre estos merenderos. Continúo la lectura. En la esfera de los movimientos sociales y de la economía popular dentro de la amplia gama de actividades que conforman sus organizaciones las tareas de cuidado aparecen transversalmente haciendo difusos los límites puesto que el modo en que se desarrollan las tareas ya sea en las cooperativas en la producción en el intercambio en los comedores en los jardines y escuelas en las actividades culturales la dinámica suele implicar la participación de todos los miembros de una familia. Se reconoce y se promueve que en los espacios de trabajo las niñenses estén presentes y también se promueve el cuidado y la crianza compartida a partir de considerar que la solidaridad debe estar presente en todos los ámbitos esto también teniendo en cuenta que los horarios de trabajo no son fijos sino que se adecúan a la realidad de las personas que participan. Entonces dentro de los movimientos el cuidado parece entremezclado con todas las otras actividades que se realizan porque siempre hay niñeces siempre hay que atender sus necesidades alimentarlos y cuidarlos en los espacios comunes. Esperenme un segundito que no quiero bien de acuerdo a las autoras Rodríguez Enríquez y Pautasi entendemos a la organización social del cuidado como la manera en que interrelacionadamente las familias el Estado el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado. Aquí es central destacar la participación que el Estado como constituyente formal de las relaciones sociales y de las conformaciones familiares tienen lo que se conoce como organización social del cuidado. Tal como vengo haciendo referencia es un hecho de la realidad en la producción y distribución de cuidados históricamente la mayor responsabilidad ha recaído en las mujeres y fundamentalmente en aquellas de estratos sociales con mayores necesidades básicas y satisfechas. Cuando nos referimos a la distribución de la responsabilidad consideramos que cito las responsabilidades del cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles distintos. Hay una desigual distribución de las responsabilidades de cuidado entre los hogares el mercado el Estado y las organizaciones. El trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares y dentro de los hogares por las mujeres. Rodríguez Enríquez y Pautasi. A partir de esta afirmación en la organización social del cuidado en la que participan diversos actores sociales incluidos del Estado la distribución no aparece igualitaria. Ante esta inequitativa distribución de las cargas de cuidado no solo son desigualmente adoptadas por los hogares en términos de su capacidad para acceder y remunerar a personas ajenas al hogar sino que además son discriminatorias para las familias y las mujeres de menos ingresos sobre quienes suele recaer el trabajo de cuidado. Siguiendo a Fornier puedo afirmar que el cuidado realizado en los hogares sin contraprestación beneficia a la sociedad ya que otorgan desde los bienes materiales e inmateriales que constituyen la crianza de los hijos un valor agregado al capital. En este mismo orden de ideas Esquivel sostiene que este valor puede traducirse en un subsidio invertido desde los hogares a la esfera pública. Ahora bien es importante aclarar por qué esta distribución es discriminatoria para las familias. Por un lado porque obliga mayoritariamente a las mujeres a permanecer en sus hogares realizando tareas domésticas que siguen invisibilizadas limitando la posibilidad de salir a realizar trabajo fuera de su hogar. Pero además en la distribución desigual de tareas los sujetos que reciben el cuidado también lo hacen de una manera diferente. Si volvemos a la definición de cuidados como las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas brindándole los elementos físicos y simbólicos que permiten vivir en sociedad este es un concepto extraído de Rodríguez Enríquez y Pautasi con foco en quienes los reciben comprendemos que según a qué cuidados pueda acceder una persona también será la calidad de los elementos físicos y simbólicos que reciban y que les permitan vivir y desarrollarse en la sociedad. Esta realidad da cuenta del modo en que se producen las desigualdades en la sociedad con afectaciones no sólo en quienes dan el cuidado sino también en quienes los reciben. De allí los desarrollos teóricos y las apuestas organizativas de los territorios que ponen su mirada en el reconocimiento del cuidado como un derecho. En este contexto el Estado se dirige en el garante de satisfacer y o promover facilitar reglamentar y controlar qué bienes materiales e inmateriales que hacen a la reproducción de la vida sean satisfechas de la mejor manera por quienes deban acceder a ellos para que puedan lograr su mayor desarrollo y potencial en la sociedad a la que pertenece. Como sostienen las autoras concebido como un derecho incluye obligaciones positivas que se enrolan en proveer los medios para poder cuidar y derivar el cuidado para garantizar que el cuidado se lleve adelante en condiciones de igualdad y sin discriminación pero también incluye a las mujeres que realizan y garantizan actualmente que los cuidados lleguen a los beneficiarios para que modifiquen su estatus a fin de que sean consideradas trabajadoras con todos los beneficios que implique dicha modificación por ejemplo se ha abregado por igualar la distribución de las tareas domésticas en los hogares promoviendo leyes que amplíen como ejemplo en este caso las licencias por paternidad a fin de lograr la desidentificación de las tareas del hogar con las mujeres de una familia cabe mencionar la ley 6249 aprobada por la legislatura de la provincia de Jujuy en diciembre de 2021 modificatoria de leyes anteriores de licencias que amplían todos los plazos de licencias es dable afirmar además que esta ley fue promovida por los movimientos feministas y los sindicatos que representan empleados públicos en la provincia a través de sus secretarías de género que trabajaron digamos activamente en las calles para dar a conocer este proyecto y para lograr también el aval de toda la sociedad cuando el estado garantiza derechos mediante la normativa el reconocimiento implica para él como sujeto institucional la puesta en marcha de una serie de mecanismos que permitan la efectivización de su ejercicio en los últimos años en nuestro país hemos sido testigos de reconocimientos normativos que amplían derechos a sectores y comunidades históricamente visibilizados y por supuesto que representan logros importantísimos para toda la sociedad argentina sin embargo a la pobreza y a la exclusión se las considera desde las instituciones públicas como estados sociales transitorios siempre que se las menciona y por ello las soluciones que se plantean también son transitorias es decir que puede afirmarse que el estado regula el cuidado como un derecho para quienes lo reciben pero sin considerar el valor de cambio de las actividades necesarias para llevarlo a cabo y por ello aún no existe normativa general reconociendo a las trabajadoras de cuidados las normas y el reconocimiento que abarca permiten por un lado otorgar nuevos derechos a trabajadoras que puedan a su vez exigir compulsivamente su cumplimiento y por otro habilita la visibilización de una colectiva de trabajadoras frente a los otros ámbitos sociales y económicos los efectos de este reconocimiento podrían observarse en una distribución más equitativa de las responsabilidades y en la puesta en marcha de mecanismos de los que surja una distribución de cargas y beneficios más justa ahora voy a referirme a las mujeres protagonistas de las tareas de cuidados relevancia de la valoración social en la autovaloración este es un subtítulo de mí un punto de análisis fundamental está relacionado con la infravaloración que enfrentan las mujeres en la mayoría de las actividades que realizan especialmente en aquellas en las cuales el imaginario colectivo las identifica más como un deber o una inclinación natural por estar emocionalmente preparadas es necesario reconocer que si bien las mujeres llevan la carga más pesada en cuanto a la búsqueda de recursos también es cierto que son ellas quienes poseen saberes domésticos y comunitarios que permiten resolver cuestiones urgentes esta situación representa una tensión puesto que los estudios e investigaciones y las acciones y luchas feministas tienen como objetivo de sexualizar algunas tareas y algunos espacios sin embargo nos encontramos ante la contradicción de que son ellas quienes ponen en marcha estrategias de resolución a las necesidades inmediatas que surgen en los barrios otra contradicción con la que se enfrentan las mujeres de las economías populares en el reconocimiento material de sus tareas está dada por la contraprestación que suelen recibir como beneficios sociales como es actualmente por ejemplo el potencial trabajo puesto que en muchos casos refuerzan las tareas domésticas y el lugar de cuidado hacia sus hijos y o adultos mayores en estos espacios sociocomunitarios en los cuales la desigualdad estructural es vivenciada cotidianamente tal como afirmé más arriba las tareas de cuidado son pensadas como trabajo en clave comunitaria cuyo valor está determinado por la satisfacción de necesidades que son fundamentales para que la vida sea vivida de una forma más justa para todos y todas entre los cambios que tornarían más justa la vida se encuentran aquellos reclamos que rompan con prácticas discriminatorias hacia las mujeres en la cadena de la productividad si bien es cierto que la informalidad y la precariedad se encuentran presentes si a eso le sumamos que las posibilidades de acceder a trabajo remunerado son escasas y su mayoría es en casas particulares realizando tareas domésticas y que estas tareas son de las más informales ¿cómo lograr visibilización y revalorización de lo que hacen todos los días cuando en lo que se responde del otro lado son más políticas que no modifican las bases de la precariedad las mujeres llegan a discernir el alcance de la lucha que emprenden para su visibilización y reconocimiento si tomamos por ejemplo el caso del merendero a pulmón ellas se dicen a sí mismas mamás ellas tienen un deber de dar alimento de suplir lo que en la casa no hay si bien se visualizan haciendo lo que sea necesario para sostener la merienda de las más de 250 personas entre niños niñas y adultos que pasan cada tarde al preguntarles directamente si consideran que lo que hacen es un trabajo y si deberían percibir un salario ellas dudan dicen que ya reciben la asignación universal por hijo que no es eso lo importante ahora para ellas las infancias están primero este es un fragmento digamos de una conversación que tuve con dos personas que están a cargo de este merendero en el año 2019 por lo que puede observarse y de lo que ellas mismas expresan no se visualiza una diferencia entre las obligaciones domésticas y de cuidado desde adentro y hacia afuera de sus hogares es importante destacar el papel que el colectivo tiene cuando se trata de autorreconocimiento es decir las referentes las referentas no están solas y se produce un intercambio desde lo comunitario que permite reforzar su papel en la dinámica social que se encuentran transformando de acuerdo a lo afirmado por Maldoban Bonelli y Melgarejo esto es una cita el reconocimiento funciona como una mirada externa que obliga a reestructurarse planteando la identificación de sí mismos a través del reconocimiento de otros considero que ante la falta de reconocimiento normativo institucional del valor de las tareas de cuidado es fundamental que sean los compañeros trabajadores y trabajadoras quienes reconozcan la importancia que poseen estas tareas en donde diariamente las efectivizan esa y esa otra que me mira condiciona mi subjetividad y la mirada que de mí tengo que de mí misma voy construyendo si consideramos que el acompañamiento colectivo en la lucha de quienes realizan trabajos de cuidado busca el reconocimiento normativo podemos afirmar entonces que será el ámbito donde se reconoce el que determina si continúa del lado de la lucha y de la búsqueda de reivindicaciones o si se están ejerciendo derechos cuyo cumplimiento son garantizados por instituciones públicas la posibilidad de compartir en distintos espacios y de recoger experiencias permite reconocer que en cada lugar las estrategias que pueden llevarse a cabo son diferentes que no hay una respuesta universal a las cuestiones que inciden en el lugar que las mujeres tenemos en el hogar en la comunidad y para nosotras mismas pero también es fundamental y necesario el reconocimiento institucional que valorice y permita una redistribución más equitativa de tareas y responsabilidades y no solo aunque muy necesario el pago de un salario bueno esto es lo que yo quería compartir en el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias Luciana es muy interesante en sintonía mi tesis doctoral es sobre las lógicas del cuidado así que pero sobre el trabajo no docente en nuestra facultad ¡ay qué interesante! sí, sí no hay trabajos al respecto no se estudia a a nuestros compañeros compañeras compañeros no docentes así que me resulta muy interesante lo último que planteas que si bien no es por la remuneración la remuneración es fundante totalmente para nosotras las mujeres es fundante para autosostenernos sostener a nuestras familias y la generación de autonomía exactamente muy bien me encantó me encantaron los dos ponen Normita no sé si yo voy a preguntarle a Silvia que nos está asistiendo si nos podemos extender en el zoom o si tenemos que entregar el zoom bueno tiene entre cada mesa bien Norma a ver si logramos que vos expongas cómo anda tu internet bueno buenos días ¿me escuchan? sí perfecto sí tuve que cerrar todas las ventanitas bueno buenos días tenía preparado el power era claro pero me olvidé el pendrive ayer tuvimos un evento con los chicos de Catamarca y bueno olvidé el pendrive así que quizás ellos un poco más puedan comprender lo que estoy por exponer porque se había cerrado un poco ayer bueno el trabajo que yo vengo a presentar hoy en día se desarrolla en el contexto de la presentación de la memoria de la especialización en docencia superior ¿no es cierto? aquí la idea era interrogarme ¿no es cierto? sobre los desafíos y posibilidades de la implementación de la ESI en nuestra universidad ¿no? esto a raíz de un trabajo que vine realizando en lo que es los institutos de formación docente superior en cuanto a la implementación o el trabajo de la ESI como una asignatura más ¿no? de las diferentes carreras de los profesorados la materia de educación sexual integral bueno se viene editando en lo que es los últimos años de estos profesorados en el tercero y cuarto año ¿no? me ha tocado trabajar con cuatro profesorados estos cuatro profesorados o todos estos espacios mejor dicho han sido trabajados bajo la metodología de encuentros talleres donde se ha buscado que los chicos que los estudiantes ¿no es cierto? a pesar de la creencia que se tiene de que los adultos ya traen que tienen conocimiento sobre lo que es la sexualidad o que saben que ya están informados ¿no es cierto? volver a trabajar y reaprender algunas cuestiones con ellos el grupo con el cual hemos trabajado ha sido muy diverso han sido chicos de 19 a 42 años ¿no? tengamos en cuenta que encontramos jóvenes que recién han salido de la secundaria y otros que no tanto así entonces se ha tratado siempre ¿no? de que este choque generacional digamos se desdibuje ¿no? pero y a la vez ha posibilitado mejores ¿no? mejores reflexiones mejores charlas ha sido mucho más productivo si se quiere el trabajo en lo que se refiere a la educación sexual integral todo lo que ha sido el trabajo en este espacio ha sido bien recibido ¿no? todos los estudiantes y las estudiantes estaban deseosos de tener una materia como lo es la ESI ¿sí? se han planteado muchos interrogantes y se ha generado también un espacio para discutir muchas cosas quizás del pasado ¿no? ¿cierto? al ser personas adultas ¿sí? traen consigo muchas vivencias ¿no? y muchas cosas para poder expresar y en esto de expresar ¿no? también se manifiesta el hecho de rever lo que está aconteciendo ¿no? en su vida actual y cómo va a ser este nuevo este nuevo accionar o este nuevo comportamiento para con este para con sus familiares sus hijos hijas ¿no? este hijes ¿sí? este porque esto es lo que permite digamos ¿no? al ser personas adultas que están a cargo de de otras de otras personas ¿no? este por su edad este edad cronológica ¿sí? este bueno les posibilita este todo este conocimiento ¿no? poderlo este explayar o este poderlo compartir ¿no? con sus con sus familiares eh teniendo en cuenta que este que este espacio bueno había en el Power había muchas fotos ¿no? este que demostraban ¿no? que el que este espacio ¿sí? este se había convertido en un espacio por ejemplo de fortalecimiento de la autoestima ¿no? este porque se genera realmente el clima ¿no? para este para autoafirmarse si se quiere ¿sí? este porque por ahí este había algunas este entre comillas si se quiere dudas ¿no? en cuanto este el ejercicio de su sexualidad o no no es por eso lo pongo entre comillas no es dudas sino este algunas este ocultamientos ¿no? por más que se notaban este el hecho de haber trabajado la educación sexual integral ha hecho que se reafirmen ¿no? este que reafirmen su sexualidad y que la puedan hablar abiertamente con el grupo ¿no? también se ha generado este muchas discusiones respecto a lo que a lo que acontece en la cotidianidad de cada uno y cada una de los estudiantes ¿no? analizando como venía diciendo lo que había sucedido en sus vidas pasadas y cómo y plantearse cómo es que de aquí en adelante van a continuar ¿no? a partir de estos nuevos conocimientos en esta discusión de la cotidianidad no solamente se discutía sobre lo que pasaba este a nivel familiar no es cierto a nivel de pareja sino también a lo que ocurre a nivel institucional ¿no? este el tema del conocimiento o el empoderamiento el conocimiento de los derechos ¿no? este posibilita que también la relación que tiene este estudiante con las figuras de autoridad ¿no es cierto? de las instituciones educativas cambie ¿no? y hay una manera de también de este de querer este hacer valer estos derechos de poder ejercer estos derechos ¿no? este pasó por ejemplo en algunas cuestiones ¿no? este que los estudiantes este se sentían vulnerados por este por algunos este docentes y era como este normalizado ¿no es cierto? o el tema de este algunas formas en las que ellos este se sentían incómodos como este los trataban ¿no? este también estaban normalizados pero esto de a la hora de discutir ¿no es cierto? entre todos sobre estas formas este fuimos este trabajando este por el hecho de este hacerse respetar hacer respetar los derechos que todos somos iguales ¿no? que hay una horizontalidad y bueno se fue trabajando este también lo que pasa en una institución educativa ¿no? los distintos talleres también llevaron al fortalecimiento del grupo ¿sí? como siempre este encontramos ¿no? hay subgrupos dentro de por más que haya un grupo grande general siempre va a haber subgrupos en este en estas instancias digamos en estos profesorados también se veía esto que había subgrupos ¿no? y bueno se trató de siempre de trabajar para la interrelación de estos vínculos que estos vínculos mejor dicho sean fortalecidos que se desdibujen estas barreras de los subgrupos y que se logre un fortalecimiento del grupo general ¿no? también en estos espacios es algo que es muy importante ¿no es cierto? también es que cada uno y cada una de estos estudiantes se convierte ¿no? en un agente multiplicador de la ESI agente multiplicador es bueno que van a llevar sus aprendizajes de estas nuevas reflexiones ¿no? a sus familias que es lo que más nos interesa porque a veces nos olvidamos ¿no? que son personas que están a cargo de otros y de otras que son bueno que son tíos que son padres que son hermanos mayores ¿no? y justamente por su edad ¿no? a veces tienen cuestiones mucho más arraigadas quizás que los adolescentes ¿no? y por último también al convertirse en este espacio de confianza ¿no? nos ha permitido develar algunas cuestiones que creemos a veces que no suceden en la vida adulta o que justamente por ser adultos no es cierto saben cómo resolverlas este pero el trabajo ¿no? este realizado permite este ver que no es así que a veces que el hecho de ser adultos no significa que tengan o que tengan o que sepan cómo resolverse en ciertas situaciones ¿no? como las situaciones de violencia como las situaciones de acoso ¿no? son este cuestiones que por ahí todavía les falta trabajar o falta este reflexionar ¿no? o este reflexionar y bueno tomar las clientas también a la hora de accionar teniendo en cuenta todo esto todo lo desarrollado ¿no? es que este yo decía bueno me preguntaba para el trabajo de la especialización ¿no es cierto? ¿qué pasa con la universidad? si vemos estos beneficios en los espacios de educación de los institutos de formación superior ¿no es cierto? es que pasa con nuestra universidad donde nos estamos perdiendo de estos espacios ¿no? que también genere o que permita ¿no? a nuestros estudiantes a nuestras estudiantes ¿sí? contar con estos espacios de encuentro ¿no? de discusión de reflexión que les permita a cada una y cada una de ellas poder ir modificando ¿no? modificando o este realizando algunos cambios en su vida ¿no? que sean más que sean más saludables que tengan conductas más saludables ¿no es cierto? bueno esa es digamos el interrogante esto es algo que se está trabajando recién por eso un poco lo lo escaso digamos de la información porque todavía es algo que me estoy planteando y que lo pienso desarrollar ¿no? en lo que es la memoria de la especialización en docencia superior eso es todo súper cortito muchas gracias Norma muchas gracias muy interesante el trabajo la sistematización sobre los institutos de formación docente y en la universidad bueno estamos transitando en la implementación de la ESI en varios proyectos en las materias de ESI de género y derechos humanos y hay un proyecto de transversalización de la ESI financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que está en desarrollo y que hemos pedido la continuidad así que vamos a dialogar mucho al respecto bueno como último trabajo es el es el mío voy a ser breve así tenemos un espacio de diálogo antes de tener que entregar el zoom así no es solo unas exposiciones nuestras y que no haya un intercambio que es lo más rico de participar en las jornadas bueno mi trabajo se denomina desde el galpón los orígenes del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y se da en el marco de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad que se denomina en la Facultad y en la Plaza Orígenes Trayectorias y Experiencias del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género del Área Académica de Género y Derechos Humanos y del Grupo Universitario de Estudios para la Acción y Reflexión en Disidencias Sexuales de Gepardos de nuestra Facultad como mencioné el objetivo de esta investigación es sistematizar la memoria institucional en clave de género a fin de contribuir a la historia del feminismo académico en la región esto surge un poco por mi deseo de investigar acerca de las primeras áreas en las universidades del país lo iba a hacer como tesis doctoral cambié de tema entonces me quedó pendiente me parece que con el surgimiento de la red RUGE que es acerca de las violencias en las universidades me parece que se invisibiliza todo lo anterior como militancia y como espacios bueno que fueron que fueron de lucha para instalar los estudios de género en las universidades así es que estos espacios comienzan como estudios de la mujer en universidades como Inglaterra como Francia y después se extienden a otros países Bellucci dice que la conformación de esos nuevos espacios académicos en las universidades como productos contextuales en sintonía con los movimientos sociales y feministas de las épocas en ese contexto reivindicativo de sociedades menos desiguales y más justas para las mujeres las universidades fueron cuestionadas como espacios desiguales de poder y de producción intelectual androcéntrica bueno entonces tenemos la década del 60 pero en la década de los 90 estoy intentando saltear nuestro regreso a la democracia se multiplican estos espacios son los que podemos ubicar como los primeros espacios surgen en Córdoba en Buenos Aires en Salta y de esos espacios se hicieron cargos feministas con amplia trayectoria y formación en otros espacios fueron ocupados por personas vinculadas al poder de su región esto nos dice García Vargas en Argentina María Luisa Femeninas refiere que las primeras áreas de género se consolidan a partir de los 90 con la recuperación de la democracia se organizan actividades académicas interdisciplinarias de teoría de género con perspectiva feminista se produce la participación activa en las reformas de la currícula se promocionan actividades de los estudios de género y del compromiso en debates en torno a las reformas del código civil y penal de la nación o de la constitución a partir de los 90 se registran oficialmente las creaciones de las áreas de las universidades de Luján de Buenos Aires en filosofía y letras de la Pampa del Comahue y también se genera en Tucumán un poco saltando en el trabajo con respecto al contexto regional en el noroeste argentino se crea la comisión de la mujer de Salda en el 89 en Tucumán en el 1991 en Catamarca se crea el PIDEJ en el año 1995 y en ese mismo año también nuestro área interdisciplinaria de estudios de la mujer de género yo denominé esta ponencia desde el galpón porque lo que sucedió en ese momento en nuestra facultad era que se pasaba de un histórico edificio que era el excorreo a construir la facultad del edificio que vemos actualmente en el que estamos habitando entonces nos dispersamos y uno de los sitios donde nos tocó habitar en ese momento era un galpón que pertenecía a una profesora de la facultad de filosofía y que le alquilaba la facultad que se encuentra en la calle Alvear y ahí había unos pequeños reductos y ahí nos encontrábamos a pergeniar cómo hacíamos para generar este espacio o sea había un contexto nosotras nos vinculábamos con compañeras militantes y académicas de otras universidades sobre todo con las de Salta Jujuy Mendoza Buenos Aires ahí me gustaría hacer una dirección las áreas de género surgen con dos vertientes una vertiente desde la filosofía y una vertiente desde la historia Dora Barrancos remite a que se inició desde la historia y bueno tenemos la línea filosófica que tiene que ver con en nuestro caso con el intercambio el diálogo con Diana Mafía y con Alejandra Sirisa como referentes nuestras y que nos han apoyado en el origen fuerte de nuestras áreas las compañeras de Salta son ya están jubiladas filósofas y las compañeras de Tucumán son de historia ahí pergeniamos qué hacíamos porque eran espacios muy difíciles de gestar qué convenía políticamente con qué personas del poder dentro de la universidad podíamos realizar alianzas para que se pudiera aprobar este espacio en esa época la facultad tenía la gestión de una decana Marta Ruiz y ella facilitó todas las los pasos los vínculos y entonces en el año 1995 se pudo el consejo académico aprobar esta resolución de creación sin embargo yo quería rescatar todo el proceso previo las dudas nos reúne éramos muy jovencitas nos reuníamos en este sucucho que en este galpón y como éramos estudiantes graduadas docentes veníamos de diferentes áreas una de las profesoras históricas generadora del área es profesora de matemática bueno yo soy de ciencias sociales y ciencias de la educación y había estudiantes de antropología entonces ahí como surgían muchas dificultades porque realmente algunos compañeros y compañeras apoyaban fuertemente entendían lo que queríamos realizar pero había mucha resistencia que se visualizaba en las comunicaciones humorísticas es decir los chistes las chicas del género se juntan etcétera etcétera pero también lo que aparece es una un debate acerca del nombre del área ustedes ven que es área interdisciplina de estudios de la mujer y de género quiere decir que abreva de estas dos vertientes una de mucho más histórica que es en los inicios del feminismo que es el estudio propio de las mujeres hay muchos estudios de las mujeres que también no tienen perspectiva de género estudiar a las mujeres no necesariamente quiere decir que las personas investigadoras tengan perspectiva de género esto no sucede muchas veces en contactos con otras académicas pero también como se avanza los estudios de género y nosotras tenemos esa esa iluminación en ese momento que decimos no nosotras no solo queremos hacer estudios de la mujer nosotras queremos también trabajar con las disidencias diversidades y bueno no tuvimos esta luminosidad que hoy le pondríamos área feminista creo yo y entonces el nombre es producto de ese momento particular entonces está entre los estudios de la mujer y los estudios de género y sintetiza estos debates que se ya se daban en la academia también lo que quiero destacar es que estos procesos de gestión de áreas no se da en soledad no es como en el caso de Catamarca no es que se da un protocolo fuera de lo que está pasando a nivel nacional es siempre en sintonía es siempre en conversación con otros y otras y entonces hay momentos en que las provincias somos pioneras para sorpresa del centro del país donde atiende el poder sin embargo podemos realizar alianzas una alianza muy fuerte fue con las otras áreas sobre todo de Salta y Tucumán pero tenemos un encuentro histórico la verdad que fue muy histórico en el que concurrimos a unas jornadas las primeras jornadas a unas jornadas de la subregión andina organizada por el prides de Catamarca y ahí fue donde nos reunimos interactuamos y nos conocemos entre nosotras algunas nos conocíamos pero con Mendoza no nos conocíamos y fue realmente muy rico nuestros encuentros en esa jornada histórica de Catamarca allá en otro trabajo relataremos ese encuentro en particular bueno espero que les haya despertado interés es un proyecto que estamos iniciando pero es un proyecto muy sentido porque bueno somos partícipes y a su vez muy comprometidas les gustaría realizar alguna mención algún diálogo acerca de las otras ponencias alguna pregunta que quieran realizar ¿no? saludarte Sofía y felicitarte me parece maravilloso el trabajo incluso como parte de la Facultad de Humanidades me parece muy necesario también contar con un relato documentado de cómo fue construyéndose a partir y desde la mirada de las propias protagonistas me parece fundamental que todos y todas y todos ahí adentro de la Facultad tengamos acceso más cuando somos más nuevos digamos en el trabajo y hay un montón de cosas que ya están hechas pero poder acceder a la información de cómo fueron hechas y cuáles fueron los desafíos que implicaron la construcción de eso que ahora nosotros podemos ver me parece muy interesante yo hace muchísimo que no participo en una jornada estoy muy feliz porque nada me parece también súper necesario poder generar estos espacios de compartir hubiera preferido que sea presencial porque también en la presencialidad hay un intercambio en el cuerpo a cuerpo digamos que me parece que no tenemos que perder y que tenemos que recuperar pero básicamente agradecer el espacio y agradecer la posibilidad y felicitar a cada compañera compañera que compartió su trabajo y bueno a seguir adelante porque efectivamente falta muchísimo para seguir expresando sobre los grupos vulnerados digamos así que esa sería mi reflexión en general muchísimas muchísimas por nuestra parte también queremos agradecer nuevamente la invitación a participar de estas primeras jornadas de encontrado felicitar a las expositoras por sus trabajos creemos que estamos en un momento de transformación cultural en donde estos entramados que contaba Sofía y estas historias tienen que ser escritas y tienen que ser relatadas recuperadas creo que es parte de las memorias que necesitamos tenerlas siempre presentes y por supuesto como equipo técnico jurisdiccional a disposición creo que en la región del NOA estamos avanzando entendimos el federalismo entendimos también de que somos y podemos ser productores de herramientas pedagógicas institucionales que nos permitan ir desentramando y también reestructurando nuestras propias escuelas y nuestros propios agentes socializadores así que por nuestra parte muchísimas gracias por el recibimiento muchísimas gracias también por el acompañamiento y estamos a disposición bueno yo también voy a aprovechar el espacio para agradecerle a cada una y cada una cada una la verdad que como decía Luciana estos espacios permiten este encuentro y esta reflexión y también poder compartir lo que hacemos pero también llevarlos algo en este caso a este software te voy a pedir que me pases luego la información a la cual es su referencia como también estoy en este proceso digamos de búsqueda de información me vendría muy bien así que bueno muchas gracias a cada a cada una de los participantes si yo lo que quería decirle a las compañeras compañeros y compañeras de catamarca que ellos están viviendo un proceso histórico que cuando vivimos ese proceso quizás en la vorágine de asesorar al ministerio dialogar incidir etcétera no registramos pero es interesante de ir haciendo bueno lo que hace la antropología es un trabajo de campo las narrativas docentes y que ustedes registren qué es lo que les sucede a ustedes de manera efectiva pero también política y conceptual que de ahí puedan salir trabajos académicos como este pero profundizando cada una de las etapas que han vivido en ese proceso de incidencia en la política pública eso les dejo como histórica como no no me voy de la docencia nunca en ese papel de docente y de en nuestra facultad ya hay varias tesis acerca de personas trans hay una hay una de trabajo social que la defiende en diciembre no es un relevamiento acerca de la vida y del acceso a la salud de personas trans en nuestra quebrada que tengo la distinción no sé el orgullo de dirigir para mí me parece un premio esas cuestiones así que ahí bueno los las veo con mucho empuje con mucho con mucho capital ahí como para desarrollar eso en lo que estén transitando posgrados etcétera pero no dejen de registrar el cotidiano ¿no? que eso después que bueno a partir de esta jornada se va a hacer una publicación de los trabajos así que vamos a poder intercambiar los escritos que eso está muy interesante bueno les agradezco muchísimo una alegría conocerlas conocerlos y bueno a las que ya nos conocemos compartir esta mesa quedamos en contacto para lo que precise ¿no? para los intercambios para las reflexiones para los debates siempre es muy importante los lazos regionales y federales bueno muchísimas gracias entonces gracias 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 adiós gracias gracias Gracias.